Y es que estas impresionantes imágenes que nos dejó el incendio en Sopo, pues generó de mucha preocupación a toda la ciudadanía. Aquí lo hemos experimentado en la capital. Vamos de inmediato con nuestro compañero Daniel para que nos cuente si las autoridades ya tienen controlada esta situación. ¿Qué dicen desde el puesto de mando unificado? Y vemos todavía una fumarola desde ese punto. Daniel, por favor explíquenos qué está pasando hasta ahora. Así es, Lina, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues este es alguno de los rastros que se dejaron después del incendio forestal registrado en las últimas horas aquí en el vecino municipio de Sopo. El día de hoy por parte de las autoridades encabezadas por el cuerpo de bomberos del municipio estarán controlando puntos calientes como este. Aquí es donde nos encontramos y donde vemos las consecuencias de todo este hecho que se registró. Estamos viendo incluso los baldes que se usaron cuando la comunidad se acercó para controlar las llamas que se registraron horas de la tarde. Vemos también allí algunas zonas más afectadas hacia el oriente. Nos encontramos sobre la vía que conecta la canera con el municipio de Sopo. Pero para conocer cómo serán todos sus trabajos encabezados por parte del cuerpo de bomberos, nos encontramos precisamente con ellos quienes desde muy tempranas horas ya se encuentran aquí para continuar con su labor y poder controlar totalmente toda esta situación. Teniente, buenos días. Bienvenido a Río Bogotá. Tenemos desde el trabajo que han venido realizando ustedes. ¿Qué continuará el día de hoy? Bueno, nosotros tuvimos operaciones hasta las ocho y media de la noche, pero a la una de la mañana nos alertó la comunidad que precisamente en este lugar estaba muy cerca las llamas a las viviendas. Entonces vinimos a hacer operaciones, eran unos focos secundarios, se controlaron y ahoritica lo que vamos a hacer es una validación. Vamos a dividirnos en tres fuerzas de tarea para validar los tres puntos que teníamos anoche activos en esta madrugada. Entonces vamos a validar acá, arriba, en la cima del cerro, donde iba la cabeza del incendio. Vamos a desplazar otra fuerza de tarea hacia la parte nororiental y otro hacia la parte sur occidental. Tenemos estos rastros que estamos viendo a esta hora. ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento aquí en este punto? Sí, tenemos todavía, acá fue el punto de inicio del incendio como tal. Todavía tenemos fumarolas y eso es lo que vamos a verificar para empezar a liquidar. Vamos a hacer unas inspecciones para montar el plan de acción del incidente. El puesto de mando unificado con todas las autoridades aquí. Estamos montando, estamos montando el puesto de mando unificado para montar el plan de acción. ¿Qué condiciones encontraron ustedes al momento de buscar, controlar toda esta conflagración? Son unas condiciones muy difíciles, como lo pueden apreciar, por la inclinación del terreno. Tenemos vegetación nativa, pero también tenemos vegetación foránea, tenemos pinos. Y pues la capa de pino es muy compleja para poderlo extinguir. En la parte de arriba se nos fue ya subterráneo el incendio. Tuvimos dos fases. Tuvimos la primera fase que fue aéreo, copa, copa. Y luego ya el incendio bajó y se nos va subterráneo. El trabajo con la comunidad. Estamos viendo aquí algunos baldes de los vecinos que estuvieron aquí presentes también ayudando. ¿Cómo fue todo ese trabajo con los vecinos aquí de la zona? Eso es de resaltar y agradecer a la comunidad. Realmente ayer teníamos alrededor de 200 personas en operaciones, incluidos grupos de socorro. Y la comunidad que realmente nos apoyó mucho y quiero agradecer todo ese esfuerzo de la comunidad. ¿Cuánto ha logrado hacer la afectación? El cálculo que tenemos de 25 a 30 hectáreas, que afortunadamente lo pudimos controlar la noche. No dejamos que avanzara con cortafuegos y haciendo ataque directo. Ataque directo con herramientas manuales y aplicando el uso efectivo del agua. Y precisamente ese trabajo que realizaron ustedes, pues para evitar que llegase a las viviendas que estamos viendo aquí. Estuvo muy cerca, muy cerca a las viviendas. Estuvimos más o menos a unos 80 metros de las viviendas. Se pudo contener. Vamos a pedirle a nuestro camarógrafo José David, pues para mostrarles a ustedes a esta hora de la mañana. Ustedes también no todas las cenizas que quedaron de este incendio. Bien como lo dijo el teniente, se encontraron trabajando para evitar que las llamas llegaran hasta las viviendas que se encuentran aquí aledañas. ¿Qué pasó con esos habitantes de esas viviendas, teniente? ¿La lograron evacuar? ¿Cómo fue con este trabajo? Hicimos evacuación preventiva. Nosotros inmediatamente les dijimos que desenergizaran, bajaran los sacos de la luz y que cerraran las válvulas del gas, los cilindros y todo lo que tuvieran a cerrarlo. Y obviamente que estuvieran en la alerta máxima. Sí se hizo como una evacuación preventiva, que salían de las viviendas y estuvieran retirados del punto, porque pues no sabíamos si se pudieran alcanzar algunas viviendas. Muchas gracias, ahí estamos escuchando ese balance que se tiene por parte de las autoridades, de las personas encargadas de trabajar en este punto del municipio de Sopó. El PMU se está instalando en este momento en esta parte de la afectación por esta conflagración registrada en las últimas horas aquí en este vecino municipio. Por supuesto estaremos muy atentos, todo el cubrimiento también de esos trabajos que se estarán realizando por parte de las autoridades para buscar esos puntos calientes que aún se encuentran en el sector. El balance que se entregó en las últimas horas por parte de la gobernación de Cundinamarca tuvo relación a un 80% de control sobre este incendio. Por supuesto le estaremos entregando todos los detalles aquí en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.